Ya no hay nada pa' saciar su sed Y ahora trajo tanto pa' comer Si que va a tentarnos otra vez Un calor tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor Un calor tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor ¿Quién yo soy? ¿Quién sos vos? Cuando acabe el calor Joder mi colchón Fuego en la habitación Vuelo parados Lugar para el fin Quemarnos para el fin Volver a darnos Ahora no tengo tiempo para perder acá Mi opción está tan rica Que la quiero ya Cada vez que la comparto No la pueden dejar Ya me paso con todas las del lugar Un calor tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Huelcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor En donde la pegan Ya vos sabés Enrola la seda Triplo otra vez Esa mierda nueva Que toda su junta se cree Ahora este calor Tanto pega Que me bronceé Y el sabor Le encantó Como es todo yo sé Y si esta guacha Me encanta ¿Qué puedo hacer? Gasto todo mi tiempo Lo invierto bien Rampo en un solo intento Me siento flex Un calor tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Huelcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor Un calor tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Huelcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor Quiero dejarlo